... Tobarra, pueblo hidalgo, villa que desea marchar siempre a la vanguardia de la civilización y del progreso. Carecía de una de las instituciones que más honran y ennoblecen a los pueblos. Carecía de Cruz Roja y su necesidad se hacía sentir. Así fue posible que el 11 de marzo de 1928 se constituyera la Asamblea Local de la Cruz Roja... ...y que desde entonces siempre haya estado dispuesta a prestar su concurso... ...en cuantos actos ha sido necesaria su presencia o para dar realce o para prestar auxilios. Así reza la página 75 del Anuario Oficial de Cruz Roja Española del año 1945. Y así fue que en los años 20 del pasado siglo, un grupo de buenos tobarreños, hombres y mujeres de sentimientos nobles... ...concibieron la feliz idea de trabajar juntos para dotar a nuestro pueblo de la institución humanitaria por excelencia... ...la Cruz Roja, conscientes de que con ello se conseguía un doble objetivo... ...primero y principal, socorrer a los más necesitados y desfavorecidos... ...y segundo, darle a nuestra localidad el prestigio de las importantes poblaciones... ...que ya contaban con la organización que creara Henri Dunant. El acta fundacional que se conserva en nuestros archivos nos indica que su primera presidenta de honor... ...en orden a sus muchos méritos, fue la ilustrísima señora doña Manuela Carcelén Crespo... ...esposa del entonces prestigioso médico don Alberto Fernández Langa. Siendo el primer presidente delegado, don Juan Pastor Cantó... ...que junto con su hermano, el sacerdote, don Rafael Pastor Cantó... ...fueron los verdaderos artífices de la constitución de la Asamblea Local. Dato a destacar es que aquellos primeros comités estuvieron formados ya por un buen número de mujeres. Su primitiva sede estuvo ubicada en el número uno de la calle Daniel Chulbi... ...y no es difícil imaginar a aquellos primeros voluntarios camilleros con sus llamativos uniformes de corte militar... ...en la noble tarea de repartir alimentos o acudir a prevenir o socorrer... ...en cuantos acontecimientos tuvieran lugar en nuestro municipio. Otros presidentes de aquellos primeros años fueron don Mariano Moreno García... ...y el ilustre médico don José González Portugués... ...que ejerció su mandato durante toda la contienda civil... ...asistiendo a los heridos de guerra, día y noche, sin importar del bando que fueran... ...cumpliendo así los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad. Una nueva etapa comenzaría en mayo de 1936... ...con el traslado de la sede al Betusto Caserón de la Calle Mayor... ...frente a la Ermita de la Purísima. Lugar que acogió una gran actividad a favor de los más desprotegidos... ...incluso proporcionando recursos destinados a la mejora de la salud de los habitantes de Tobarra. En sus instalaciones fueron numerosas las intervenciones quirúrgicas... ...realizadas por médicos de la localidad... ...y allí se recuperaron muchos pacientes de sus dolencias... ...con los cuidados de las personas de Cruz Roja que atendían aquella emblemática sede. Sería prolijo nombrar a todos los miembros de Cruz Roja... ...voluntarios, directivos... ...que durante esta y otras etapas dieron vida a nuestra querida institución. Seguro que cometeríamos olvidos imperdonables. Todos tienen nuestro más sincero reconocimiento... ...pero no queremos dejar de nombrar a las personas que asumían la más alta responsabilidad. Don Juan Pastor Cantó. Repitió mandato entre 1939 y 1942. Relevándole en el cargo el médico Don Manuel García Castillo. Presidente hasta el año 1955. Continuarían los maestros nacionales... ...Don Tomás Arjona Cuartero. Doña Dolores Martínez Jiménez. Y Don Antonio Claramonte González. A principios de la década de los 70 del pasado siglo... ...Cruz Roja Tobarra experimenta un cambio importante. Una explosión de juventud inunda sus instalaciones. Es la llegada de soldados de promoción, voluntarios y objetores... ...con el fin primordial de atender los accidentes de tráfico de nuestras carreteras... ...sin descuidar por ello las atenciones al resto de la población. Esto requirió de ambulancias, personal especializado y mayor espacio. Para ello, Don Francisco Serrano Torrecillas, presidente a la Sazón... ...adquirió en ventajosas condiciones el solar de la antigua carretera de Madrid... ...donde se instalaría el puesto de socorro y primeros auxilios. Muchos jóvenes de la localidad se beneficiarían de esta circunstancia. En esta década, y gracias al entusiasmo de varios voluntarios y dirigentes... ...se crea la que hoy es Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra. Orgullo no sólo de nuestra institución, sino de todo el pueblo. Este periodo, que se prolongó a los años 80 y 90... ...tuvo su continuidad con la excelente labor desempeñada... ...por los presidentes, Don Andrés Gómez... ...Gómez Cutanda, Don Antonio Merino Gómez, Don Manuel Rodríguez Fernández... ...y Don José Manuel Cifuentes Gómez, que contaron siempre... ...con la inestimable ayuda del voluntariado. Con la desaparición del servicio militar... ...Cruz Roja Tobarra debe afrontar los nuevos tiempos. Las necesidades de la sociedad actual son otras... ...y nuestra institución sabe adaptarse perfectamente a esa evolución... ...siempre dentro de los principios fundamentales de la organización. Así se inicia la etapa en la que nos encontramos en la actualidad. Ahora, priman los programas dirigidos a cubrir necesidades sociales... ...y a atender a colectivos con problemas de integración... ...sin abandonar los servicios tradicionales. Actualmente, estos son los programas que Cruz Roja Tobarra tiene en marcha. Ayuda a domicilio complementaria. Dirigido fundamentalmente a personas mayores... ...con préstamos de productos de apoyo... ...sillas de ruedas, andadores, muletas... ...acompañamientos, seguimientos sociales... ...orientación e información... ...junto a una amplia y variada oferta de actividades. Transporte adaptado. Consiste en la realización de traslados puntuales o periódicos... ...a personas con movilidad reducida... ...o con discapacidad a centros de día para mayores... ...centros sanitarios, residencias, para gestiones variadas... ...actividades culturales o de recreo, centros educativos, etc. Socorros y emergencias. Que cumple perfectamente en su cometido de ayudar y prevenir... ...en cuantos acontecimientos tienen lugar en el pueblo. Para ello se cuenta con una ambulancia, carpa multiusos... ...equipo de comunicaciones... Cruz Roja Juventud. Dedicado al ocio y a la formación en valores... ...de nuestros niños y jóvenes. Educación para la salud. Prevención en conductas violentas. Promoción del éxito escolar. Cooperación Internacional. Cruz Roja, a nivel internacional... ...desarrolla programas en numerosos países del mundo... ...prestando ayuda inmediata en caso de grandes catástrofes... ...y en programas para el desarrollo de estos países. Actualmente nuestra Asamblea... ...aporta el 2% de su presupuesto anual en este programa. Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Dirigido a personas y familias que se encuentran en situación... ...de vulnerabilidad extrema... ...y presentan graves problemas socioeconómicos. Suministrando alimentos y productos de higiene. Abono de recibos de alquiler. Luz. Agua. Reclusos. Nuestra Asamblea acoge a personas que por sentencia judicial... ...deben de realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Atempro. Servicio telefónico de atención y protección... ...a víctimas de violencia de género. Formación. Oferta de variedad de cursos... ...destinados a la formación de nuestros voluntarios... ...o personas en general. Captación de fondos. Sorteo del oro. Venta de lotería nacional especial para Cruz Roja. Postulación día de la banderita. Campañas de captación de socios. Convenio con el ayuntamiento. Y donativos de entidades bancarias y particulares. Cruz Roja Española audita periódicamente todas sus cuentas. De todo lo que realizamos... ...se da cumplida información a nuestros socios y demás personas... ...a través de revistas, boletines... ...de nuestra página web y redes sociales. Cruz Roja Tobarra mantiene una estrecha relación... ...con las demás asociaciones y organizaciones de la localidad... ...especialmente con nuestro ayuntamiento. En agosto de 2016, la oficina provincial realiza una reestructuración... ...por la que adjudica a las asambleas locales... ...los socios de las poblaciones colindantes. A la nuestra le son cedidos los de Albatana... ...Alcadozo... ...Fuente Álamo... ...Ontur... ...Peñas de San Pedro... ...Pétrola... ...Pozo Cañada y Pozo Hondo. Municipios que aunque ya disfrutaban de nuestros servicios y programas... ...verán incrementada la atención a los mismos. Todo esto perfectamente dirigido y coordinado... ...por nuestro joven y sin embargo experto y eficaz presidente... ...Don Manuel Román López... ...que desempeña el cargo desde 1999... ...y que cuenta con la asistencia de un gran equipo de voluntarios y colaboradores. Bajo su mandato y sobre el solar del antiguo puesto de socorro... ...se ha construido la nueva sede social de la Avenida de la Guardia Civil... ...inaugurada en octubre de 2012... ...por el que ahora es presidente nacional de Cruz Roja Española... ...Don Javier Senén García... ...y por el presidente provincial... ...Don Eloy Ortiz González... ...dotada de unas modernas instalaciones... ...que acogen las actividades de los diversos programas de nuestra institución... ...siendo utilizadas también... ...por aquellas asociaciones y entidades locales de interés social que las solicitan. Vemos pues... ...que los 90 años de existencia de Cruz Roja en nuestro pueblo... ...han sido bastante fructíferos... ...pero esto no hubiese sido posible... ...sin el capital humano con que siempre ha contado Cruz Roja en Tobarra... ...voluntarios, socios y colaboradores... ...mujeres y hombres... ...que nos aportan su ayuda y confianza... ...para todos juntos... ...seguir trabajando por un mundo mejor. ...cantar... ...delevar a miño... ...cantar... ...es un parque... Gracias.